Desde el Servicio Público de Atención Gratuita de Micondomino.com recibimos el siguiente caso de parte de la vecina Mónica Monroe. Ella quiere saber qué hacer cuando una decisión tomada por la comunidad de copropietarios y ejecutada desde hace algún tiempo, no aparece asentada en el libro de acuerdos de la comunidad de copropietarios. Justamente Mónica nos dice que ella siendo secretaria de la Junta de Condominios donde vive, se da cuenta que hace cinco años se tomó una decisión en asamblea y se ejecutó. Y esta decisión está relacionada con exonerar a los miembros de la Junta de Condominios de las cuotas obligatorias que tienen de su pago y me imagino que absorberlo en la comunidad de copropietarios. Esta decisión se ha venido ejecutando, pero se dan cuenta en este momento que en ningún momento se asentó en el libro de actas y por lo tanto pudiera no ser obligatoria. ¿Qué debía hacerse en este caso? Bueno, lo primero que tenemos que hablar, Mónica, es acerca de la decisión de exonerar del pago a los miembros de la Junta de Condominios. Nosotros entendemos lo difícil que es conseguir que personas voluntariamente decidan postularse a los cargos de la Junta de Condominios y que las comunidades han venido buscando soluciones como esta. Hay que tomar en consideración con mucha prudencia esta exoneración porque de alguna manera tendrían que crear ustedes una suerte de bono, incluyendo como gastos comunes, para que en ese bono alcanzara para pagar todas estas exoneraciones que ustedes están aprobando y además de eso no incluírselas en el aviso como gastos comunes a los beneficiados. Esto requiere cierta complejidad y inclusive creo que hasta debería reglamentarse para evitar malos entendidos. Pero el caso es que ya ustedes tomaron la decisión, se hizo en una asamblea, más no se levantó el acuerdo necesario. ¿Cuál es nuestra recomendación? Como ya es una decisión tomada por la comunidad y la comunidad lo conoce, pues vale la pena que ustedes a través del instrumento de la consulta escrita que está prevista en el artículo 23 de la ley de propiedad horizontal hicieran una consulta donde ratifica, la pregunta sería ratifica usted la decisión tomada en asamblea hace cinco años en virtud de la cual se le exonera el pago a los vecinos tales y tales y tales como miembro de la junta de condominio o se le subsidia el pago a tales vecinos como miembro de la junta de condominio como un estímulo a la participación que realizan diariamente en beneficio de la comunidad. Algo así similar a eso tendrán que hacer la pregunta. Hacen la pregunta por la vía de la consulta escrita y ese resultado de la consulta escrita lo plasman en el libro de acuerdos. Esta vez no se les olvide hacerlo en el libro de acuerdos para que pueda ser permeable. El problema se va a presentar si en algún momento esa misma comunidad que ya lo decidió en una oportunidad hace cinco años en este momento no está de acuerdo. Ese sería el segundo problema que tendrían que enfrentar. En todo caso siempre va a ser la voluntad de la comunidad de copropietarios la que va a decidir si esas condiciones se siguen aplicando o no. Te deseamos mucho suerte y mucho éxito y esperamos poder haber dado respuesta a la inquietud que enviaste al servicio de información gratuita de mi condominio.com Gracias por ver el video.